El ganador de las tesqueritas a la cancha tenía que saltar. ¡Halido todos! ¡Halido! 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 Y después de la ovación... ¡Higno nacional, por favor! Todos firmen ahí. Tras respetar el símbolo patrio, ahora sí que pensaba la hinchada del ganador. Desde un inicio se veía el potencial que tenía nuestro viceministro y que iba a ser campeón. Oiga, qué piernas del viceministro, ¿no? Piernazas. ¡Mira ahí! Pero la verdad es que esta pierna está rota en siete partes, ¿no? ¿Por qué? Me roto jugando fútbol y en la moto. Tengo siete roturas en diferentes partes, pero todavía sirve, todavía funciona. Y para premiar esas piernas, llegó el momento más esperado. ¡Aplausos! ¡Por favor! Ahora sí, ¿cómo se sintió? Pues, ¿cuál fue la estrategia? ¿Qué le dijo el DT, el ministro? Bueno, sí, gracias por la oportunidad al ministro, gracias por la oportunidad al técnico, que la verdad hicimos el mejor esfuerzo y salió las cosas como queríamos, de favor del Ministerio de Turismo. Estamos muy contentos. La estrategia funcionó. Hoy el Ministerio de Turismo es el triunfador del Mundial de la Cascarita. 52 cascaritas. Felicitaciones, viceministro. Y todo en corto. ¡Galito! 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 ¿Usted no estuvo en inferiores de algún equipo? No sé. Sí, sí, sí. ¿Qué equipo? Jugué de chiquitito en el Espolis, sub-12, y en el Deportivo Quito, sub-14, de pequeñito. Y para demostrar esa alma futbolera... ¡Pero hágana salsa choque! ¡Eh! 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 Con copa en mano, la Vuelta Olímpica no podía faltar. Daniela Feijó, ¡en corto!